También en nuestro sitio oficial en internet que es www.elpuntocritico.com Buenas tardes, ahora tenemos vía telefónica y agradecemos mucho el que nos tome la llamada el senador Zoe Robledo Aburto, senador del PRD por el estado de Chiapas es presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y entre otros cargos que tiene ahí en el Senado pues queremos conocer, muy buenas tardes senador, que gusto saludarlo Felices fiestas, felices fiestas, un fuerte abrazo y bueno pues el motivo de la llamada senador es para saber el punto de vista de usted tras estos gobernadores panistas que están en la mira del Senado por presuntos actos de corrupción, ¿qué hay al respecto senador? Bueno, en este momento la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana es una comisión que ha sido fundamental en todo el diseño y la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en este momento esa comisión está analizando tres puntos de acuerdo que fueron enviados para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre cuentas públicas de varios estados efectivamente como bien lo señalas hay varios estados de diferentes partidos hay del PAN sin duda, en el caso de Guanajuato, de Baja California pero también de la administración de Rodrigo Medina en Nuevo León en fin, entonces va a ser muy importante estar pendiente sobre qué resuelve la Comisión de Anticorrupción porque me parece que tener toda la información, todos los datos para el Senado es importante en términos de asumirnos como lo que somos un contrapeso del poder un espacio de control democrático sí, frente al Ejecutivo, frente al Judicial pero también frente al enorme poder que cada día han ido concentrando los gobernadores y que en muchos casos han confundido con espacios para la discrecionalidad y peor aún, para la impunidad ahí está el caso de Veracruz tan lamentable y como es hay muchos más entonces creo que para evitar más tuartazos pues hay que tener toda la información y que los ejecutivos de los estados se sepan observados Senador, ¿qué ha sucedido actualmente con los gobernadores? Actualmente ya están, digamos que se están destapando las cloacas esto o de toda la vida ha existido esta situación de corrupción, de impunidad donde abusan, abusan de la ciudadanía y de los recursos, obviamente Mira, yo creo que siempre ha habido de todo tanto gobernadores ordenados y responsables como otros pues que han entendido su espacio temporal al frente de una administración como un patrimonio personal y la oportunidad de enriquecerse Creo que durante los primeros años de Vicente Fox hubo una actitud que si bien se planteaba como parte del proceso de democratización y de desconcentración del poder se terminó creando una suerte de virreinazos en donde los gobernadores hacían y deshacían a su voluntad no tenían contrapesos, no tenían límites no tenían controles y eso ha llevado en algunos estados pues a situaciones muy críticas yo siempre he sido muy crítico por ejemplo de cómo están operando los órganos autónomos en los estados porque de repente tenemos órganos autónomos en un diseño institucional que suena muy bien para lo federal y funciona bien para lo federal pero que a la hora de desdoblarlo y de bajarlo a los estados los tribunales de justicia se convierten en las secretarías de la justicia o las comisiones estatales de derechos humanos en la dirección de derechos humanos del gobernador una autonomía que existe en el papel pero que no existe en los hechos entonces creo que es hora de entrar en una amplia revisión del diseño como están operando estos los gobiernos estatales durante muchos años muchos fueron los gobernantes en los estados que tuvieron excelentes precios petroleros del petróleo excedentes y que muchos de esos presupuestos que hubieran servido para remontar carencias necesidades deudas históricas con la ciudadanía terminaron yéndose a caprichos a improvisaciones o peor aún a gasto corriente cuando no a eventos de corrupción entonces yo sí creo que la democratización entendida como la alternancia partidista que vino desde los estados que vino en aquella aquella histórica votación de Baja California con Ernesto Rufo y después la autonomía de la ciudad con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la democratización vino de la periferia al centro pero un proceso en sentido contrario está viniendo desde los estados porque es muy distinta la realidad que se está viviendo en lugares donde como te decía no hay contrapesos no hay controles no hay límites muchas veces pues tenemos nosotros puntualizamos aquí en el punto crítico el senador pues a Miguel Márquez de Guanajuato a Francisco Vega de Baja California Rafael Moreno Valle de Puebla sin embargo usted como lo está comentando en esta en esta conversación pues esta auditoría que van a hacer no solamente es para ellos sino para pues la mayoría ¿no? de los gobernadores sí es mucho más amplia y lo que pasa es que han sido distintos puntos de acuerdo hay uno que se ha centrado en estas administraciones muchas de ellas siguen en el poder otras de gobiernos que ya que ya han terminado pero yo creo que aquí no se puede plantear que haya diferenciaciones a partir de los partidos políticos yo creo que todos tienen la obligación de rendir cuentas de entregar sus cuentas públicas y demás pero pues el Senado hace este llamado pues para advertir que está vigilante que está atento de lo que ocurra y sobre todo pues que pueda acompañar a la Auditoría Superior de la Federación en estos procesos que también son técnicamente complicados pero ciudadanamente necesarios Senador y en el caso de encontrar problemas de corrupción ¿qué viene después? Es un proceso muy largo muy extenso donde pues simplemente queda en el olvido o ¿qué es lo que viene después? Mira ese es un poco el justo el el tema de fondo la Auditoría tiene amplias facultades para ejercer estos procedimientos y estas revisiones por su cuenta y lo hace también hay que hay que decirlo lo hace de manera cotidiana el papel de Senado muchas veces pasa porque esos procesos entren en un debate público la gente tenga conocimiento de que se están llevando a cabo sepa que una administración está siendo revisada para que cuando justamente como bien lo dice se encuentren casos y eventos de de corrupción pues se sea cero tolerante con la sanción y el castigo porque muchas veces efectivamente pasa así se encuentran casos se publican en los medios hay cierta pena por parte de la opinión pública pero después no hay una sanción jurídica ni de otra naturaleza lo que se necesita es que la gente cada vez esté más involucrada más pendiente siga los procesos y exija sus derechos correcto pues senador muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en el punto crítico por ampliarnos este tema le mandamos un fuerte abrazo y bueno pues estamos a sus órdenes en esta mesa de trabajo para lo que sea necesario no sé si quiere usted agregar algo más no hombre muchas gracias y de verdad que mi reconocimiento al punto crítico por el seguimiento tan puntual que está haciendo de estos temas ojalá de verdad el próximo año el dos mil diecisiete sea uno en que no solamente la clase política los medios estén pendientes de los casos de corrupción y exija justicia sino sea toda la ciudadanía y en ese sentido pues que los temas se conozcan por la vida de los medios de comunicación es fundamental aquí estamos a sus órdenes senador que tenga muy buena tarde felices fiestas gracias igualmente hasta luego bien pues ya escuchó usted lo que al inicio del programa le estábamos comentando sobre esta situación de no solamente gobernadores panistas en problemas de corrupción en virreinatos como bien lo estaba comentando el senador Zoé Robledo si no bueno pues va a ser alguna alguna tendencia generalizada o algo que está donde hay muchos muchos problemas de corrupción y se va a estar al pendiente de esos temas hay que puntualizar hay que poner el dedo en la llaga para que no desaparezca esta situación que en el olvido sino para darle puntual seguimiento y lo haremos aquí en el punto crítico www.elpuntocritico.com continuamos esta tarde después de una